evangelio de hoy viernes aférrate a la buena semilla lucas capítulo 8 verso 15 jesús dijo y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras que de buen corazón oyen la palabra de dios se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme este pasaje forma parte de la parábola del sembrador donde jesús ilustra como diferentes tipos de corazones responden a la palabra de dios en el versículo 15 jesús describe a aquellos que caen en buena tierra retienen la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto la buena tierra representa un corazón receptivo y abierto a la palabra de dios que le gusta oír leer y estudiar las escrituras y permite que la verdad de dios penetre en la mente y en el corazón no es sólo recibir la palabra es también retenerla para que nos transforme jesús menciona que aquellos que tienen un corazón bueno y recto con paciencia dan un fruto enorme esto significa que como seguidores de jesús debemos mostrar evidencia tangible de nuestra fe a través de nuestras acciones y comportamiento dar fruto implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de la palabra de dios reflejando el carácter de cristo la paciencia es clave ya que el fruto requiere tiempo y constancia para desarrollarse plenamente imagina una persona que se ha comprometido a estudiar la biblia regularmente y aplicar sus enseñanzas en su vida diaria esta persona se asegura de leer las escrituras reflexionar sobre ellas y buscar maneras prácticas de vivir según lo que ha aprendido además no se queda sólo en la teoría sino que busca oportunidades para poner en práctica el amor la compasión y el perdón que la palabra de dios le enseña a lo largo del tiempo esta persona comienza a notar cómo su vida se transforma cómo sus relaciones se fortalecen y cómo su influencia positiva se extiende a otros eso es dar fruto con paciencia al retener la palabra y al aplicarla en su vida diaria en la parábola del sembrador jesús utiliza la imagen de un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de terreno para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de dios jesús describe cuatro tipos de suelos o corazones en los que caen las semillas representando diferentes actitudes y respuestas hacia el mensaje de dios en el versículo 15 del evangelio de hoy jesús se refiere al cuarto tipo de terreno o corazón que es la buena tierra este tipo de suelo representa a aquellos que escuchan la palabra de dios con un corazón sincero la retienen y producen gran cantidad de fruto el contexto general de esta parábola es que jesús enseña acerca del reino de dios y cómo las personas pueden recibir y responder a su mensaje siendo receptivos después de contar la parábola jesús explica su significado a sus discípulos él explica que las semillas representan la palabra de dios y los diferentes tipos de terreno representan las diferentes respuestas humanas los diferentes tipos de terreno incluyen el camino las piedras los espinos y la buena tierra mientras que algunos corazones son duros superficiales o distraídos por las preocupaciones y las riquezas de la vida la buena tierra representa aquellos que reciben la palabra con un corazón sencillo y fértil y son fructíferos jesús utilizaba las circunstancias cotidianas para comunicar verdades profundas pero que la resistencia y el orgullo nos impiden recibir y aceptar el estado de nuestro corazón ya sea abierto y receptivo o cerrado y escéptico determina nuestra disposición para recibir el mensaje de dios y experimentar un cambio notable de comportamiento a veces nos resistimos a las verdades incómodas o desafiantes que la palabra de dios nos presenta reflexión el orgullo y la resistencia son obstáculos para aceptar lo que dios quiere enseñarnos sin embargo el espíritu santo juega un papel fundamental en convencernos de pecado justicia y juicio es a través de la obra del espíritu santo que podemos reconocer nuestras faltas buscar la justicia de dios y comprender el juicio adecuado sobre nuestras vidas si nuestro corazón está seco y árido cerrado a las enseñanzas de dios es menos probable que podamos recibir el mensaje y experimentar un cambio de comportamiento que sea evidente sin embargo si tenemos un corazón abierto y receptivo dispuesto a escuchar y obedecer a dios estamos más propensos a recibir sus enseñanzas y a permitir que su palabra haga su obra la forma en que respondemos a la palabra refleja cómo hemos cultivado nuestros corazones entremos a cuentas con dios soltemos la amargura acumulada y el orgullo que merece nuestros corazones preparémonos para recibir los consejos de dios y aceptemos su sabia dirección oración final dispongamos nuestro ser para invocar el nombre de nuestro amado señor jesús oremos querido dios en este momento me dirijo a ti para que examine la receptividad de mi corazón hacia tu voz te pido que examine mi actitud y disposición hacia ti y hacia tu palabra hoy me he hecho estas preguntas estoy dispuesto a humillarme y a reconocer mis fallas estoy abierto a la corrección y al cambio que tu palabra trae en mi vida sé que la humildad es fundamental para recibir y aceptar la verdad que proviene de ti dame señor un corazón humilde que reciba tu bendición como tu bella promesa lo dice bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido a los que tiemblan ante mi palabra señor reconozco que he fallado en mantener mi corazón sensible me arrepiento por permitir que mi corazón se endurezca por el pecado me disculpo por mi falta de humildad y por haberme dejado llevar por el orgullo creyendo que no tengo nada más que aprender perdóname por resistirme a la obra del espíritu santo en mi vida impidiendo que produzca buen fruto en mí padre mío te presento mi necesidad de ti te pido perdón por no haber hecho lo suficiente para mantener mi corazón sensible a tu voz ruego que el espíritu santo trabaje en mí suavizando mi resistencia y permitiendo que la semilla de tu palabra eche raíces en mi corazón ayúdame a recibir tu verdad para experimentar el crecimiento espiritual que deseas para mí guíame en el camino de la humildad y ayúdame a ser dócil a tu dirección y corrección te agradezco padre por tu amor y gracia incondicionales confío en que con tu ayuda puedo cambiar y crecer en conformidad con tu voluntad en el nombre de jesús amén y amén apreciados amigos y hermanos dejen que el espíritu santo abra sus mentes y sus corazones a la palabra de dios este mensaje que compartimos tiene como único propósito animarlos y guiarlos para que se dejen moldear por lo que la palabra de dios les dice él les habla para fortalecerlos consolarlos y transformarlos dejen que penetre profundamente en sus corazones para que se opere el cambio que dios anhela se requiere tener un corazón humilde dispuesto a recibir y obedecer lo que dios les revela los placeres terrenales los distraen y los alejan de la palabra de dios les invito a examinar sus propios corazones y evaluar cómo responden a lo que escuchan de la palabra de dios para terminar les pido su apoyo recomendando nuestros vídeos y subiendo los a sus redes sociales compartiendo el mensaje de esperanza y aliento que encontramos en la palabra de dios y no olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y edifican confío en que el espíritu santo obrará en cada uno de nosotros y permitimos que la palabra de dios nos cambie no olvidemos que un corazón humilde es el corazón que no rechaza lo que recibe de dios que el amor y la gracia de nuestro señor jesucristo les acompañen en este viaje de fe y crecimiento espiritual bendiciones 40 oraciones y promesas para reconciliarse con dios y lo demás el mejor recurso para iniciar la transformación de tu corazón y fortalecer tu relación con dios y con todos los que te rodean tu alma está a punto de sanar y ser renovada adquiérelo en amazon.com y no te pierdas de los demás libros de nuestra serie 40 oraciones y promesas y y y y y y